Resumen Judicial Asimismo para Héctor Vanegas, la pena impuesta fue de 106 años de reclusión por haber sido encontrado culpable de 5 delitos de asesinato y también el delito de asociación ilícita. Alan Fernando Domínguez, la pena de 86 años de reclusión, 4 delitos de asesinato y también el delito de asociación ilícita. Y finalmente el ciudadano Juan José Aguilar Rodríguez, a quien la pena impuesta fue de 66 años de reclusión por haber sido encontrado culpable de 3 delitos de asesinato y el delito de asociación ilícita. Profesionales del derecho aseguran que lo que está sucediendo con la liberación de los implicados en casos de corrupción será algo normal, porque esa era la intención de poner en vigencia el nuevo Código Penal. Es un crimen el que están cometiendo, porque la Constitución de la República dice claramente que en tiempos, en estados de emergencia, no pueden entrar en vigencia, no se pueden aplicar nuevas penas ni nuevos delitos y es lo que están haciendo con el nuevo Código Penal. Pero bien, ya ellos lo pusieron en vigencia y precisamente para ese, ese fue el objetivo. Eso que estamos viendo ahora, que los sentenciados y condenados por corrupción, ahí están ahora saliendo de la cárcel. Eso lo advirtió el pueblo, que era un código para favorecer a los corruptos. Y ahí lo estamos viendo. Y ahí lo están aplicando muy diligentemente el Poder Judicial, que creo que me parece que es un acto que llena de vergüenza. El próximo lunes a las 9 de la mañana se realizará la audiencia preliminar para el ciudadano Roberto David Castillo, acusado por la Comisión del Delito de Asesinato en Perjuicio de la exambientalista Berta Cáceres. Hechos que fueron registrados el 3 de marzo del 2016 en La Esperanza, Intibucá. El señalado era el presidente ejecutivo de Empresa Desarrollos Energéticos, DESA. Con imágenes de Luis Zelaya para HCH Noticias, Denis Andino.